Vamos a ver lo que sí que está creciendo y de qué manera son los ataques de Venezuela contra España. Porque atacar a Rajoy, atacar a todos los españoles, llamarnos racistas, en fin, lo ha hecho extensible a todos, bueno, decía ayer, las élites Maduro y las no élites. Hoy van a más porque Diosdado Cabello, el número dos de Nicolás Maduro, acusa a Felipe González de haber dirigido grupos paramilitares para asesinar a los que políticamente contrariaban. ¿Quieren ver ustedes cómo está subiendo? Y no sé si tiene fin estos ataques de Venezuela a España, pues se lo ha preparado todos los detalles, Sandra Várez. Rajoy es un rolo racista. Es la gota que ha colmado la paciencia de España. Las amenazas de Nicolás Maduro Han tenido su respuesta en el gobierno español, que ha convocado al embajador de Venezuela. Encuentro que ha tenido su réplica en el país bolivariano. La ministra de Asuntos Exteriores ha citado al embajador español en el país, al que ha amenazado con una revisión de las relaciones. Estos guiones imperiales ya no gobiernan ni a Venezuela, ni a América Latina y el Caribe. Ocho años han pasado ya desde este... ¿Por qué no te callas? El rey Juan Carlos respondía así a los ataques de Chávez al gobierno de José María Aznar. Ese señor es un fascista. Desde entonces las relaciones entre ambos países han estado salpicadas de desencuentros. En noviembre de 2009 el gobierno de Hugo Chávez expulsa del país al aero diputado Luis Herrero cuando actuaba como observador internacional. No traten de manipular. Un año después se niega a extraditar a Letarra Cubillas y a partir de ahí se convierte en el destino preferido de terroristas. Las relaciones se complican con Nicolás Maduro. Recién elegido presidente de Venezuela llama a consultas a su embajador en Madrid por las dudas de España sobre el resultado electoral. Canciller, saque sus narices de Venezuela. Tres meses después le vuelve a llamar a consultas. Indigno presidente Rajoy, abusador. Nicolás Maduro acusaba así a España de querer controlar un vuelo de Evo Morales ante la sospecha de que viajaba en él Edward Snowden. La última llamada al embajador en octubre de 2014 se produjo tras la reunión de Rajoy con la esposa de Leopoldo López. Por este acto inamistoso de injerencismo y de apoyo a los grupos de ultraderecha. Cuando Mariano Rajoy recibía a la mujer de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas arrestado, Maduro le tachaba de franquista. Bueno, es que verdaderamente es intolerable, que es lo que le ha dicho ayer el director general para Iberoamérica, porque Margallo estaba en el Parlamento Europeo, se lo ha dicho al embajador y ya han visto ustedes la reacción de Venezuela llamando al embajador español. Y esta mañana se han descolgado con un comunicado de protesta, que se añade a las declaraciones de Díaz Dado Cabello, de protesta del gobierno de la República Boribaniana de Venezuela ante el gobierno del Reino de España, en la que, pues, dicen lo mismo que acaban de ver ustedes aquí. Antonio, ¿esto cómo se puede poner solución o coto a esta escalada de insultos? Bueno, nosotros no queremos entrar en su juego, ¿no? Me parece que son bufonadas de un presidente de gobierno, pues, en fin, que yo creo que sus palabras lo retratan, ¿no? Yo, si entro aquí a descalificarlo, pues, me pondría a su nivel. Yo lo que sí que creo es que todo esto es una campaña orquestada por parte del gobierno de Venezuela para ocultar lo que tienen que ocultar, y es que, económicamente, ese país está fatal. O sea, están buscando un enemigo exterior, además de Estados Unidos. Es un clásico, es un clásico de las dictaduras en el mundo, ¿no? Pues, cuando las cosas se van mal, hay que buscar el clásico enemigo exterior. Hoy leía datos de que el crecimiento económico será negativo en 7 puntos. En España, en el año 12, que estábamos en crisis, que estábamos, que nos hundíamos, etcétera, etcétera, caíamos al 2. Pues, imagínese cómo está la situación en Venezuela, que está cayendo al 7, según el FMI, este año, 2015, con una inflación del 96%. ¡Qué horror! Pobrecitos venezolanos. Es decir, que los precios suben. Hemos visto cómo se ponían aparatos para medir huellas dactilares para entrar a un supermercado. Hemos visto miseria. Hemos visto muchas cosas en los últimos tiempos. Y creo que esto es una campaña para eso. Entonces, ha encontrado a España, bueno, parece que de cara a lo mejor a los que le siguen a él, pues ha encontrado en España ese chivo espiatorio. Lo hizo Chávez, lo ha hecho Fidel Castro durante muchos años y afortunadamente ha cambiado ahora con Estados Unidos. En fin, es un clásico. Esther, nosotros estamos hoy preguntando si debe la izquierda radical española condenar estos ataques a Rajoy, y no solo a Rajoy, sino también a los ataques que acaba de hacer a González. A ver, yo creo que la izquierda y la derecha, todo el mundo debe condenar esto. Ayer se sumó Trinidad Jiménez al gobierno popular, pero la izquierda no ha dicho eso, la izquierda radical. Pero, a ver, todo el mundo debe condenar esta actitud, en fin, de mandril que tiene este señor. Yo lo siento, pero le veo decir estas cosas vestido así y me recuerda a un mandril del parque. Ya no es solamente al que tú llamas mandril, mira también Diosdado Cabello, lo he contado yo, pero vamos a escucharle. Otro. En verdad lo que da es tristeza, ¿no? Que venga ahora a tratar de erigirse como un monumento a la moral. Un ciudadano que fue capaz de dirigir grupos paramilitares para asesinar personas que políticamente lo contrariaban a él. Caramba, es que es una acusación... Espera, que estaba Estela, a ver, vamos a ver. A mí todo esto me parece... Es el número dos de Maduro, ¿eh? Sí, bueno, claro, pero con ese número uno, ¿qué quieres? Este número dos. No sigan buscando en el tres, que vamos de mal en peor. A ver, estos señores tienen un gran problema ahora mismo. Y es que su gran socio aliado, imagen, etcétera, etcétera, que era Castro, anda, se ha ido y se ha hecho una foto a brazo con el señor Obama. Por tanto, se han quedado compuestos y sin novia. Se han quedado sin foto y buscan enemigo externo a lo loco. ¿Qué pasa? Decías, debería condenar, debemos condenarlo todos. Ahora bien, el propio gobierno español es el primero que no quiere que haya condenas duras. ¿Y por qué lo digo? Antes de la declaración, que por cierto, la hizo el Parlamento, no la hizo el gobierno, antes de la declaración que hizo el Parlamento sobre Venezuela, la hizo el Parlamento Europeo. ¿Y qué pasó? Que en los días previos, la reper española, la representación en la Unión Europea, llamó a los diputados del PSOE, del PP, para decir, por favor, nada de sanciones económicas. Pero una cosa es eso, porque hay intereses españoles, y otra cosa es que no solo no se condene, sino que se apoye lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por eso os pregunto, y preguntamos hoy a la audiencia, sobre la izquierda radical, no incluyo al Partido Socialista, por supuesto, pero sí a los Tardás, a los Izquierda Unidas y esos que están en el Congreso de los Diputados, que ayer dijeron cosas como estas. Quiero que las escuchemos. Deberían ir a Venezuela. Un gobierno legítimo, nacido en las urnas, solo puede ser sustituido por la voluntad expresada en unas elecciones. Nunca, nunca por la fuerza. Y Maduro ganó las elecciones, aun cuando les duela o incluso les joda. Fruto del liderazgo de la oposición venezolana, tenemos 43 muertos y 900 heridos, aparte de numerosos destrozos materiales innombrables. Esto no es oposición, esto es violencia en la calle. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga en libertad a estos criminales. A estos criminales. Pero esto lo dice Izquierda Plural, pero esto lo dice en el Congreso de los Diputados. Llama criminales al pobre López, al pobre López de Edema... Yo los conozco y son gente de lo más normal, tranquila, pacífica, etc. Les llama, pero ojo, que no es Podemos. Yo lo que estoy aquí es señalando, que no ha salido en ningún medio, que estos son los muy demócratas de Izquierda Unida, de Izquierda Plural, y de Tardá, que tienen representación parlamentaria. Y ahora os voy a enseñar, porque seguramente no lo conocéis, las declaraciones de un alcalde, es el alcalde de Saucejo, que se fue a Venezuela y en un programa que se llama Zurda Conducta en Venezuela, este alcalde se llama, les repito, Antonio Barroso Moreno, dijo cosas como las que van a ver. En febrero, ¿eh? Y lo hemos visto desde Europa, el sufrimiento que habéis tenido con el imperio yanqui, con el maltrato a esta tierra, a esta región, y es quizá eso lo que queremos nosotros, desde aquí aprender de esta revolución que habéis hecho aquí en Venezuela y trasladarla en la parte que nos corresponda a Europa para que se extienda por toda Europa, incluso por Oriente Próximo. Vosotros sois un ejemplo de compromiso, de lucha. Ahí la representatividad del pueblo solo está cada cuatro años en las urnas. O sea que es una democracia ficticia, no es una democracia real. Bueno, pues ahí lo tenéis, es el alcalde de Saucejo en Sevilla, que se llama José Antonio Barroso, de Izquierda Unida, que no es Pablo Iglesias, no, 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 que dice cosas como esto. Aquí hay democracia ficticia, el sufrimiento que están viviendo en Venezuela, hoy día apoyan... El sufrimiento sí lo están viviendo, por culpa de su gobierno. No responde más que al complejo que tienen algunos muy significados dentro de lo que tú denominas izquierda radical, ¿has dicho? Sí, radical. ¿Tú cómo llamas a esto? No, 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 que no me acordaba de cómo... No, lo que pasa es que esta gente tiene ciertos complejos, y además ellos siempre han sostenido que la democracia burguesa es una democracia formal, pero no real. Esa es una tesis de la que no se apean, es decir, no han evolucionado absolutamente nada, siguen en el siglo... Que vayan a Venezuela, que comprueben lo que es la democracia y luego después calificar. Que se vayan a Venezuela y lo vean. Entonces, déjame acabar, Pablo, hombre, por mucho que insistan en la tribuna del Congreso de los Diputados en decir que Venezuela es una democracia, eso sí que es una democracia formal, porque es verdad que celebran elecciones, pero es todo corrupto, es todo amañado, es todo con violencia. Pero lo que ha dicho ayer en el Congreso, o anteayer Izquierda Unida en el Congreso, es que me parece de una gravedad. Y cuidado, y cuidado. De una gravedad. Una cosa es que... Llama criminales a la oposición. O sea, que si gobernara aquí nos encarcelaría a los periodistas, a los políticos... Termino ya. Una cosa es que Maduro, cuidado con las declaraciones de antes, que Maduro se meta con Rajoy y que deberíamos condenarlo todos, y una escalada es lo que ha dicho el número dos de Maduro, llamando criminal directamente a un expresidente del gobierno español. Tendríamos que tener una reacción firme, aunque eso sí, tenemos que tener algo de mano izquierda, porque los intereses económicos que tenemos ahí son... A ver, Pablo, Pablo y Alfonso. Es que el Partido Popular y el Partido Socialista van de la mano en la respuesta al régimen de Venezuela. Por supuesto. Lo sé porque se produjeron ayer, en la noche de ayer y la mañana, contactos al más alto nivel para coordinar esa respuesta. De hecho, el Partido Socialista, cuando le llamó al gobierno, le dijo oye, vamos a llamar a consultas al embajador, dijo, estamos con vosotros, hay que llamar a consultas al embajador. Por lo cual, yo estoy convencido de que el gobierno de España también va a hacer una respuesta contundente al ataque al expresidente González, con respecto a la izquierda radical. Primero, deberíamos de estar sacándolo, como este programa, en todos. Podemos, porque es que resulta que los amigos de esta izquierda radical, yo sí la denomino izquierda radical, que está en el Congreso de los Diputados, y me refiero a los amigos a Podemos, Podemos hoy, que no hace una denuncia clara del régimen de Venezuela, puede ser primera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Primera o segunda fuerza política. Y hay todavía, en determinados medios de comunicación, en las que estas cosas quedan disimuladas. Bueno, pero me gustaría que vierais, porque este es alcalde aquí, y gobierna en España, el alcalde de Saucejo, en Sevilla, José Antonio Barroso. Miren cómo le pregunta en la televisión venezolana, cómo le pregunta el interlocutor, y lo que responde sobre el Partido Popular y las abuelitas desahuciadas que se suicidan, lo que responde, pero ahí no queda todo, porque van a escuchar ahora lo que dice, lo que cree este alcalde, que gobierna. Como les digo, en un pueblo sevillano. Y cuando le preguntan... Alcalde, ¿siente el PSOE algún complejo de culpa cuando de repente una abuelita desahuciada se suicida como único mecanismo para tratar de salir de esa crisis asistencial? No, 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 no tienen escrúpulos. Son tan salvajes que no tienen ese sentimiento de... Pasamos de una dictadura a una democracia, pero con los mismos puestes, con los mismos poderes fácticos, con las mismas... Seguimos en las mismas... Llevamos 40 años de franquismo y otros 40 años de democracia básicamente con los mismos gobiernos, con las mismas personas que dirigen un país. Gracias.